Música Sin agotar las esperanzas de los testigos Que me estás tratando, no estoy diciendo Todo lo perdido, solo me piensas en la cima De los sentimientos y en tus asignos Solo he visto lo que me ha pasado, todo lo que me ha pasado Y resolver este problema, como aquí te va a ganar Eres la ley, también me llaman el presidio Eres la ley, te sigo siendo tu que eres un año Oiga señora ley, dime señora ley Acienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, dime señora ley Acienda señora ley Señora ley Porque dice que me quieres, y así no se crea nadie Porque me castigo señor ley 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video